Una serie de imágenes tomadas durante la creación de la portada del disco Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band se reúne en la muestra Sgt. Pepper a través de la lente del fotógrafo Michael Cooper que se inauguró en el vestíbulo de Lunario. En continuidad con el festejo por el 50 aniversario del álbum icónico de la banda británica, la muestra conformada por 45 imágenes crea una experiencia íntima y cercana con los Beatles. Yo creo que lo interesante de esta exposición es que Michael Cooper sacó muchas fotos del día cuando estaban preparando la foto eventual que salió como el álbum cover de Sgt. Pepper y entonces se pueden ver los Beatles y mucha otra gente ya esperando, charlando, platicando, informales, comiendo, esperando para sacar la foto. Y yo creo que aquí la gente tiene la oportunidad de venir a ver un poco una historia que normalmente no se cuenta de cómo se logró este álbum cover de Sgt. Pepper tan conocido, uno de los más famosos de todos los tiempos. Es una iniciativa de la Embajada Británica en México y de Lunario del Auditorio Nacional para presentar al público lo que fue la creación de una de las portadas más icónicas de la historia de la música. Justamente esta exposición, a través del lente de Michael Cooper, que fue el fotógrafo, nos lleva desde que estaban preparando la exposición, boceteando, qué personajes iban a aparecer. Luego, cuando están preparando a todos los personajes que nosotros vemos en la portada, que no es un collage, si bien hay figuras que están recortadas y pegadas, muchas otras son figuras de cera, incluso la de ellos mismos, las de los Beatles. Y justamente esta exposición es una cápsula de tiempo que nos permite ir y acompañar a los fotógrafos, a los músicos, a los vestuaristas, a todos, en un proceso que duró ese día aproximadamente 10 horas, pues aquí las podemos ver todas. La muestra Sgt. Pepper a través de la lente del artista Michael Cooper permanecerá en el vestíbulo del Lunario del Auditorio Nacional hasta el 18 de mayo con entrada gratuita. Con información de Luis Galindo y Víctor Barbosa e imágenes de Eric Gómez, Notimex.